Inicia el proceso de elecciones del Consejo de Cultura de Medellín 2021-2025. 245 consejeros de cultura serán elegidos para representar al sector artístico y cultural de la ciudad durante los próximos cuatro años. Así que si eres artista, gestor, líder cultural o creador y quieres ser parte de este espacio, te invitamos a inscribirte del 27 de septiembre al 26 de octubre a través del correo electrónico sistemamunicipaldeculturamed.gmail.com o de manera presencial en la sede del Sistema de Cultura de Medellín. Nos mueve la democracia y la participación. Nos mueve la cultura.